Saludamos, Agostina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ibe. Buen día, Gabriel. Buen día. ¿Cómo estás con ustedes? El gusto es nuestro. Bueno, hoy estuve haciendo algunas reflexiones como abogado. No sé si leíste el dictamen, Agostina, el dictamen de la fiscal Viti, que es la que hizo la acusación, o mejor dicho, la que dictaminó el caso Marcelo Sosa, el caso de violencia de género. ¿Lo leíste? Sí, leí los fragmentos que fueron publicados por la prensa. La verdad que el expediente completo no... No, no, no. Yo he tenido solamente el dictamen, pero el dictamen en sí es muy llamativo. Sobre todo, a ver, estamos todos conmocionados por lo que pasó en Chaco con el caso de Merenciano Sosa y el papel de la justicia, ¿no? Acá tenemos un caso de violencia de género donde la fiscal considera que hubo violencia de género, que hubo abuso sexual, que la víctima identificada, que estaba en la casa tal, vivienda tal, manzana tal, sufrió esta situación, que el autor fue Marcelo Sosa, el concejal, que le mandó el audio, que le mandó mensajes, que está aprobado, y entonces pide la fiscal que se inicie en la investigación, pero no lo imputa, es decir, no lo acusa Marcelo Sosa. ¿Qué opinás vos de ese dictamen? Me parece que es un dictamen a la medida de los compañeros justicialistas, o sea, tenemos que partir de la base de quién es la fiscal Viti, y en su momento por qué nosotros, desde el bloque de la oposición, al momento de establecer si se la ha nombrado o no como fiscal, nos opusimos, porque entendemos que ella es afiliada al peronismo, y como afiliada al peronismo, obviamente que cuando tenga que discraminar o actuar en casos donde estén involucrados funcionarios públicos que responden al partido justicialista, va a tomar una actitud de estas características como la que tomó con el caso de Marcelo Sosa. Esas son las consecuencias, las graves consecuencias, cuando no tenemos un poder judicial independiente, sino un poder judicial que está cooptado por amigos del poder, ¿no? Bueno, no sabía esto que ustedes habían votado en contra de esta concejal por su afiliación. Esto lo venimos señalando hace un momento. Fiscal, Gabriel, fiscal. ¿Qué dije? Concejal, no, fiscal, fiscal, sí, sí, claro. Disculpa. Sí, no se puede permitir que haya funcionarios judiciales afiliados a partidos políticos, ¿no? Es una barbaridad. Por supuesto. Bueno, y estas son las consecuencias que paga toda la sociedad que se queda sin justicia, sin un servicio tan fundamental como es el acceso y el servicio de justicia cuando hay personas que no están capacitadas para desempeñar los cargos que están ocupando. A ver, lo que ocurrió con Marcelo Sosa no es más que la continuación de una serie de situaciones de impunidad. A Marcelo Sosa se lo denunció públicamente porque tiene dos viviendas del IPB que están unidas y que él las está usando y eso es ilegal. Esto se dijo, se denunció, se reclamó, no pasó nada. Ahora esta situación... Es decir, hay en Formosa claramente los que son, pertenecen al poder político y tienen una protección particular, ¿no es cierto? Los fiscales tratan de evitar acusarlos, los jueces miran para el costado, hay una situación de impunidad general y esto hace que estas personas sientan que nadie les puede, nadie los puede señalar, nadie los puede acusar, que son privilegiados y por lo tanto, por supuesto, cometen cada vez más abusos hasta llegar a situaciones que realmente son trágicas. Por supuesto, bueno, vos antes mencionabas el caso de Cecilia Enchaco y eso también es una muestra del manejo de una parte de la política que se maneja con tal impunidad porque saben que son amigos del poder y que entonces no le va a pasar absolutamente nada. Y el caso Cecilia salió a la luz por una madre que tuvo la valentía de salir a denunciar y los medios nacionales que se hicieron eco. ¿Por qué hubiese pasado? Me pregunto yo, Gabriel, si los medios nacionales no ponían el ojo sobre Chaco. Capaz que hoy Merenciano Sena seguía siendo candidato de capitalismo. O sea, todo tiene que ver con todo y claramente siempre nosotros decimos y reiteramos qué tan importante o cuán importante es para un sistema democrático y para una república contar con un poder judicial independiente y cuánto los gobiernos de turno se esmeran por no tener justamente poder judicial independiente porque de esa manera también ellos se resguardan la impunidad ante todo tipo de hechos. Agostina, vos también has estado muy activa, pusiste un gazebo frente al IPB y reclamaste por el derecho de la gente que quedaron fuera del sorteo. Ahora apareció Geli repartiendo títulos de propiedad. Hay una larga deuda con la gente que se inscribió, primero que quiso inscribirse como adjudicatario para ver si le tocaba una vivienda y siguen esperando. Hay miles y miles de familias formoseñas que siguen esperando y por otro lado los que tuvieron la suerte de que les den la adjudicación siguen esperando el título de propiedad. ¿Qué pasa con esto? La ley es muy clara, la ley establece los derechos que tiene el adjudicatario y también establece que todos tienen derecho a tener una vivienda, es decir, a participar por lo menos de un sorteo, de un sistema lógico y justo. Si está hace mucho esperando una vivienda, tiene el grupo familiar, etc., ¿qué pasa con el tema de las viviendas en Formosa? Bueno, como bien decía Gabriel, nosotros iniciamos ese reclamo que gracias a Dios tuvo un buen resultado porque el IPB revirtió su forma de inscripción y posibilitó que las personas se escriban sin un cupo o sin un límite como lo había planteado en su momento. O sea, creo que en ese sentido el trabajo que hicimos desde la UCR tuvo sus frutos, la mesita al juntar firmas, hacer reclamos administrativos, pedir audiencias con Ugueli, ir a la justicia porque también se hizo un planteo judicial. Todo eso, sin lugar a dudas, desembocó en que se revierta esa forma de inscripción totalmente sectaria o que establecía un límite de un cupo y que dejaba miles de familias formoseñas sin siquiera la posibilidad de inscribirse y que después, bueno, sea el azar, por así decirlo, quien establezca si es zona adjudicataria o no una vivienda. Creo que ese fue un primer paso muy importante que se dio, que eso claramente tiene que ver con el reclamo que se hizo, con la gente que se sumó al reclamo, porque sin la gente, sin reclamo, sin firmas, sin planillas de personas haciendo reclamo, sin las personas que exponen a la justicia, tampoco nosotros podríamos haber llevado adelante esta accionaria y obviamente el resultado no hubiese sido el mismo. Así que, obviamente, yo entiendo que esto es un trabajo en conjunto, tanto de la oposición, desde la Unión Ciudad Radical, impulsando este tipo de actividades y también de la gente que se sumó y que se hizo eco del reclamo, bueno, gracias a eso pudimos conseguir que el IPB hoy tenga otra metodología de inscripción. Y bueno, con respecto a los títulos de propiedad, por supuesto, Gabriel, yo creo que eso es una manera también del gobierno que tiene de extorsionar a la gente, ¿no?, de no entregándole el título de propiedad, teniendo a la gente cautivada, diciéndole, si vos no me votás, si vos no sos nuestro, tu propiedad te la puedo sacar, ¿no? Es una forma de extorsionar, es una forma perversa, de exercer política, pero que, desgraciadamente, este gobierno nos tiene acostumbrados a trabajar de esa manera, del apriete, de la extorsión con los títulos de propiedad, con los empleados públicos a los que se nos obliga a ir a determinados actos, a hacer determinadas actividades de campaña, con el temor de perder ese puesto de trabajo, o que si yo no gano, cuidado con tu plan, que si yo... Y eso es todo mentira, la gente tiene que entender que esos derechos no se los van a sacar, porque son derechos adquiridos, y un funcionario público porque cambie el gobierno, no le va a sacar el plan, o no le va a poder sacar la vivienda. Pero también nosotros desde la oposición tenemos la obligación de transmitirle esto a la gente, y que la gente conozca sus derechos para que no tengan miedo, y que reclame lo que le corresponde. Sí, totalmente. Vos fuiste junto con Fernando Carvajal y otros abogados de la Unión Cívica Radical, los que plantearon, yo te saco de este tema de la vivienda, te llevo al otro tema, Corte Suprema. Vos planteaste la impugnación a la candidatura de Gildo Infrán. Escuchamos hace un rato el video donde Carvajal se lamenta que hasta ahora no se pronunció la Corte, tiene tiempo hoy, ¿no? ¿Sos optimista? ¿Qué expectativa tenés de que la Corte hoy resuelva algo sobre Formosa? Sí, la verdad que nosotros seguimos pensando que se puede dar la suspensión de la elección en la provincia de Formosa con respecto a la candidatura de Infrán. Y bueno, si no se suspende Gabriel y si se vota, yo creo que la Corte en definitiva igual va a terminar fallando y cuando resuelva el forno de la cuestión, más allá de que ya se produzca la elección, creo que se va a declarar el artículo 132 y bueno, ahí será una vuelta de página y de ahí para adelante escribir una nueva historia en la provincia de Formosa. Yo creo que a la larga o a la corta, la Corte se va a terminar expidiendo sobre esta cuestión y en definitiva se va a terminar declarando el artículo 132, se va a terminar declarando inconstitucional el artículo que establece la reelección indefinida de Infrán. No sé si lo va a hacer ahora, si se van a suspender las elecciones, pero estoy segura que más adelante se va a expedir sobre esta cuestión. Te agradezco, te agradezco Agostina, como siempre, con mucha claridad y con mucha firmeza tus expresiones y te agradezco que hayas reclamado tanto por la gente que siempre tiene la vivienda como el mayor objetivo de la familia, tener el techo propio. Vos te involucraste y la peleaste. Con mejor o mayor resultado, todo reclamo tiene finalmente un fruto, no solamente en la parte legal, sino en la cabeza de la gente, en el corazón de la gente. Cuando reclama por un derecho, eso es un paso adelante. El silencio siempre es la peor forma. Siempre vale la pena dar la lucha, insistir y no bajar los brazos, que si no es hoy, va a ser mañana, pero las cosas se pueden conseguir y se pueden transformar y cambiar en beneficio de la gente. Gracias Agostina, te mando un abrazo. A vos, Gabriel, un saludo a todo el equipo de Radio Parque. Gracias.